¡Hey! ¿Qué ondita? ¿Banda Ayutadicta? ¿Cómo estén? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield Hardline Efectivamente, papayines, y pues bueno, estamos en la modalidad de rescate Aquí, bueno, como podemos ver, delincuentes han sido eliminados Y, bueno, resultados de ronda, ok, descargado rescate Ok, perfecto, parece que no sé si hemos perdido o hemos ganado Pero bueno, eso se trata así como prácticamente el buscar y destruir de Black Ops 3, ¿no? Bueno, de Call of Duty Es algo así similar, así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Tenemos lo que es el especialista Y aquí como podemos ver, déjenme ver Aquí está, déjenme equipar la MP7, que esa nos puede servir Ok, perfecto, tenemos lo que son las municiones Esto, en vez de llevarla térmica, vamos a llevarla antigas por cualquier cosa Y, pues bueno, aquí, en esto de aquí Ok, igual podemos llevar Chinga eso, no es cierto Ok, vamos a llevar Antes de que se nos acabe el tiempo Ok, perfecto, entonces vamos a llevar lo que es esta madre Chinga eso, ok, perfecto Nosotros somos ahora los ladrones Nosotros somos los ladrones y tenemos que proteger a lo que son nuestros rehenes de la pinche tira Así de que, pues bueno, señores, vamos a ver qué tal nos va Eso está un poquito más complicado Y además es detener así como que no nada más es salir a correr a lo pinche güey Entonces hay que tener ahí un poquillo de cuidado, ¿no? Vamos a empezar por acá de esta parte Porque igual también pueden subir por acá de este lado Ok, ya tenemos lo que son allá vigilada Ya está el compita Acá tenemos de este lado Yo cubro lo que es esta zona de acá Y, pues bueno, igual también pueden entrar por aquí Entonces ya mataron a un güey allá Porque yo creo que pensó Ok, entró de este lado, de este lado, de este lado Acá está, acá está, acá está, acá está Ah, hijo de su pinche madre, güey Entró por acá Aguado, 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 güey Verga, 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 verga Verga, acá, acá, acá Ah, no mames, no le pasó nada, güey Oh, 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 no, cuidado No mames, no te bajes Ah Qué pinches mames, güey O sea, cómo, o sea No mames, ¿quién te dijo que Que te tenías que saltar el barandal, carnal? No manches Venga, venga, venga Y es que saben qué es lo que ¿Saben qué es lo que funciona aquí? Aquí lo que funciona es este El silenciador Aguado, güey No mames, güey Cúbrete, cúbrete, cabrón No mames, güey Mátalo, mátalo, mátalo Hijo de su pinche madre, güey Excelente, cabrón Oh, cuidado, güey Ese pendejo Güey, el arma, el arma, cabrón No mames, güey Le tocó bien pinche fácil, güey No mames Vé, ese güey No sabe ni qué pedo Mira No mames, güey No mames No mames Le tocaron bien papa a ese güey No mames Pobres compas No saben ni qué pedo, güey Ok, venga Acá traemos ¿Qué traemos acá? El 85 Primeros auxilios No, nos vamos a quedar aquí Por cualquier pedo Con esta arma Lo que pasa es que saben también Cuál es el pedo Que el MP7 tiene Otra mira Entonces Ese es uno de los pedos también Ok, a ver, aguanten Vamos por acá De este lado Estábamos ahí arriba Pero nos torcieron Por acá de este lado Entonces Hay que tener cuidado Creo que ya abrieron aquí Supuestamente en la MP7 Le había puesto ya la otra Mira Y la neta Qué chido que no se la puse Qué chido que no se la puse La neta Mira, el güey está acá Por acá Pero no sé si esté por No sé si esté por fuera O qué pedo Uy, 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 uy No seas mamón Güey No, no mames Qué pedo No seas mamón Ahí está, güey Verde Verde Quítate, quítate de ahí, carna Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Que no mames Tienes la mira bien cabrón, güey No mames No, sí, güey Es que tenía la mira No mames Ese güey tenía la mira Bien cabrón No mames Ni verde, cabrón Ni pedo Este equipo ha perdido Hay que tener un poco Más de cuidado Hay que tener un poquito Más de cuidado Acá de este lado No hay que salir Obviamente Bueno, obviamente O sea, no hay que salir Lo primero que hacen Esos güeyes Ok Perfecto Ok, cuidado 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 O sea, es que Ese güey está ahí Están allá afuera O sea Que pedo, güey No mames De esos güeyes Ya nada más Queda uno Y nosotros Quedamos tres todavía Y que se me hace Que el hijo De su pinche madre Está allá afuera No mames Ay, güey Dije No mames ¿Quién me mató, güey? Es que de repente Te apagan las luces ¿Qué pedo? Ok Entonces Mira, se supone Que esos güeyes Por lo regular Siempre vienen de allá afuera O sea, obvio Pero o sea Me refiero a que por este lado Pues Es a lo que me refiero Pues A que vienen por este lado Mira, por ejemplo Ahí está el compa Ok Vamos acá Cuidado Ya chingaron Allá un compa Están por dentro Están por dentro Cuidado A huevo Nos chingamos a dos Señores Ahí Cuidado Ahí estamos Ok Perfecto No, no me No me han hecho nada Compa Y falta uno De esos güeyes Caída de los Y da lanzamiento Rápido Ay Ese pendejo No mames Ok No mames No veo ni madres Güey No veo ni madres Bueno es que no sé Si les había Yo comentado Que la tele Bueno más bien En el unboxing Que hice O más bien En el En el Ciatube Gaming Que hice Pudieron ver Que mi tele Pues está Verga Está como pegada A la ventana Está como pegada A la ventana Entonces cuando da El sol Muy cabrón Ahí está Ahí está Ahí está Y no mames Creo que me pasé De Panqueate Uts Güey No mames Ay no mames Ya nada más Quedo yo Güey No Y yo pensando Que estaba Allá arriba Todavía Güey Es que Allá arriba Lo vi Güey Vale Madre Chinga El M320 Igual Y funciona A ver Güey No mames Que pedo Ah es que tengo La pinche máscara Va Y lo peor Es que no me la puedo quitar Vale Madre Güey Ok 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 Cuidado No podemos agarrar No podemos agarrar Y también salió Nada más Así como se nos hinchan Los huevos Aguas privadas Ok Ahí está Hemos ganado Papayines No yo creo que me voy a quitar La pinche máscara Porque de por si De por si no veo Ni madres Con el pinche flair Que le da Aquí el sol A la tele De por si no veo Ni madres Entonces este Yo creo que mejor Me la voy a quitar Porque la neta No no manches No veo nada Y de por si Ahí el pinche sol También está medio Está medio cabrón El pedo Pero Yo creo que voy a tener Que cambiar mis cortinas Banda Yo creo que voy a tener Que cambiar mis cortinas Porque no No mames Está cabrón El pedo Ok Hay que tener cuidado Hace rato Salió un wey Por acá De este lado Entonces Viene por acá Viene por acá Viene por acá Ah Se mataron Mutuamente Ja 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 Ya mataron Otro compa Ay hijo de su madre Es que no lo veo No lo veo Papayines Atención Agente Liberando a un rehén Ah Verde wey Tómala Hijo Y miren Y de hecho Si Si me di Bueno Más bien Si me imaginé Que si iba a dar Toda la pinche Toda la pinche vuelta El wey Ya se lo chingaron Ay No seas mamón Wey Es neta ¿Por qué Wey ¿Por qué perdimos? Ah Lo mataron Al compa Wey No mames Vale ¿Qué pasó Negro? Venga vamos 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 Para acá Para acá Para acá Yo voy contigo Carnal Vale Venga No mames No lo veo Cabrón No mames Wey Es que no veo Ni Ay Madre Chingao A ver Déjeme Ver Si le puedo Subir Aquí el brillo A esta madre Es que no No es el brillo O sea Es que veo bien La pantalla Veo bien la pantalla Pero O sea El pedo Es de que El pinche El perro sol No me deja ver Wey Ya Tengo que cambiar Tengo que cambiar Ya mis muebles Y cambiar todo De lado Otra vez Porque no 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 Así es Ahí está cabrón El pedo Y según yo Por eso cierro Las cortinas Para que Por eso cierro Las cortinas Para que no haya Tanta bronca Ahí wey Ahí está wey Cuidado Ahí está cabrón Te va a salir Por la derecha Por la derecha Por la derecha A huevo A huevo Muerto Muerto Excelente Ascenso Ascenso rápido Cargadores Extra Verga wey No mami Ya se chingaron Allí esos weyes Y ya se chingaron Y ya no lo alcance Wey Ahí está el hijo De su pinche madre Unidades Unidades Solo queda un sospechoso No mames Verga wey No mames Si yo la había visto Por ahí wey Que pedo A la chingada No mames Que mal pedo Vamos a ser operador Entonces Con la MP7 Venga Vamos por este lado Casi siempre van por este lado Así es de que Lanzamos la granada Toma Con todo y tu pinche escopeta Culerón Cargadores extra Cuidado 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 ¿Puedo abrir esta puerta? No Ah si si la puedo abrir Si la puedo abrir Ah wey Se lo chingaron Wey Aguado No me vaya a llegar Por atrás El hijo de su pinche madre Que pedo Que pedo Que pedo Ya 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 wey Ahora perro A donde me lleva A donde me lleva chingao A wey Así se hace esto No puede ser Que sea mejor rata Que policía Si yo soy del bien Dios mío Yo soy del bien Ok vale Venga Ese wey No mames Tiene el infrarrojo Wey Que pedo Se les hace bien Un masivo Granada de fragmentación Hay que tener cuidado Ah ya se chingaron A un compa Ah ya está Pero ahí hay dos Wey No mames Si no se los chingan Que pendejos No mames No mames No mames No mames No mames Quita Quita A donde papá No mames No mames Wey Que pedo Wey Ese pendejo No me dejaba pasar Wey No mames Que mal pedo No mames Wey Se llevan al puto rehén Cabrón Buena suerte No mames Yo clarito Lo vi por atrás Wey O que pedo Ahí está Wey No mames No te hubieras movido Carna Sale Venga La única manera De salir De aquí Es Ok Pero saben que Ahora yo creo Me voy a ir por acá De este lado A ver si no me chutan Allá va Allá va Allá va Allá va No mames No mames Van a llegar Van a agarrar El pinche Faltó uno Ah no mames Si me chinguean Los dos No mames No seas mamón Wey Todo por querer Ir a revivir Ese Wey No mames Todo por querer Ir a revivir Ese Wey Chinga Bueno Papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño Gameplay La verdad es que Este tema Esta modalidad de juego La neta Si está Muy chida Así de que Pues bueno Si te gustó Déjame tu like Y si tienes algún comentario Déjame en la caja De los comentarios Ayúdame a compartirlo Estaría súper agradecido Con todos ustedes Si me lo ayudan a compartir En sus redes sociales Y pues bueno Si quieres seguir viendo Este tipo de gameplay Pues suscríbete Yo soy el Xavid Nos vemos en la siguiente Conexión de Xavid Games Cuídense mucho Un beso Un abrazo Hasta la próxima señores Chau chau ¿Y los secuestradores De los Everglades Se niega a liberar A los trabajadores De los trabajadores De los trabajadores